Jornada intensa en la bolsa española y no por un movimiento brusco del mercado con el IBEX 35 cotizando prácticamente plano, sino porque los inversores tienen muchos resultados que asimilar. El primero de ellos, el de Banco Santander, con un descenso del 22% en el beneficio hasta los 4.606 millones de euros generados entre enero y septiembre, que aún así supera las previsiones y la entidad cotiza con subidas cercanas al 1%. Tres variables clave en los resultados del banco. El margen de interés se sitúa en 22.992 millones de euros. El ratio de solvencia siguiendo las indicaciones de Basilea en el 10,47%, mientras que el ROE variable clave para ver la rentabilidad de un banco respecto al capital invertido sube 3 centésimas hasta el 7,52%. En los resultados destaca el impulso de Brasil, que con el descenso en el beneficio obtenido en Reino Unido se convierte en el primer mercado. España es el tercero con un 14% de las ganancias. Además, Ana Patricia Botín, presidenta de Banco Santander, ha prometido un incremento del dividendo, que se compensará con un crecimiento del beneficio en el acumulado del año. Además, destaca el incremento del crédito al consumo. Otra entidad financiera como Bankia también ha presentado sus cifras con un descenso del 14% del beneficio hasta situarse en 731 millones de euros, una caída que se produce principalmente por la venta de activos en Florida, que ya está más que descontada por el mercado y, de hecho, los resultados superan las previsiones. Iberdrola, que sube levemente en el IBEX 35, es otra empresa importante que ha presentado hoy sus resultados. El gigante eléctrico ha obtenido un beneficio de 2.042 millones de euros en los tres primeros trimestres, lo que supone un incremento del 6% respecto al año anterior y superar las expectativas del mercado. También ha presentado resultados hoy FCC, Acerinós, Red Eléctrica y Avertis. En el primer caso, la constructora controlada por Carlos Slim entra en pérdidas al perder 179 millones de euros en los nueve primeros meses del año. La metalúrgica, por su parte, gana un 20% o menos, 45 millones de euros, pese al incremento del 8% en las ventas. Avertis obtiene un beneficio de 718 millones, un 66% o menos que el año anterior por ingresos extraordinarios. Por último, Red Eléctrica aumenta su beneficio un 5% hasta los 471 millones de euros, muchas cifras para asimilar por el mercado, que no serán las últimas, ya que quedan importantes empresas del IBEX 35 por publicar como BVA, Repsol o IAG. Y aquí, en bolsamania.com, se lo contaremos.